Hola a todos, el día de hoy traemos una semi-trenza de corazón muy fácil de hacer. Primero de la nuca hacia la oreja izquierda voy a trazar un corazón. En el resto del cabello hago una colita. Comenzaré a hacer una trenza invertida lo más pegado a la línea de la sección del corazón. Conforme voy avanzando la circunferencia y la vértice voy dándole forma en paralelo a esa línea. Conforme voy a trazar un corazón. Cuando llego a la altura de la sien derecha voy a empezar a tomar gajos de la colita formada. Y los voy a ir añadiendo al cabo externo. Así voy a continuar por toda la trenza añadiendo cabello de la colita y siguiendo tejiendo mi trenza hacia las puntas. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando ya termino amarro con una liguita. Abro los gajos del cabello para tapar la línea divisora especialmente en la vértice. ¡Suscríbete al canal! Por último adorno con un muño. Y por fin ya está listo nuestro hermoso peinado de semicorazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!